Hola, hola, hola amigos, aquí reportándome este pequeño restaurante cerca de mi casa. Estamos aquí con los niños hoy porque hace un calor increíble. Y pensé, bueno, vas a grabar un momento ya un video. Yo sé que en los últimos días en el canal no he grabado muchos videos. Fue porque estamos tan, tan, tan metidos en este reto de 90 días. He preparado tanto material, he grabado tantos videos explicativos, he compartido tantos videos de valor. Donde los participantes del reto puedan aprender y crecer. Que la verdad, la verdad, me pregunto por qué no lo hemos hecho antes, por qué no lo hemos hecho antes. La gente se ha llevado mucho, mucho, mucho aprendizaje en este reto. Y la verdad, sí, estoy muy feliz de haber tomado esta decisión. De por fin haberlo hecho en Platincoin. Pues ya, ya has dado cuenta que hasta el día 10 de julio, 10 de julio, está vigente la oferta de la caja. Entonces, hasta 10 puedes obtener la caja todavía. Y bueno, vamos a esperar ahorita. Buenas noticias, Alex está preparando. Yo he escuchado algunas cosas. Yo he escuchado, no puedo hablar de eso, pero viene algo grande. Viene algo grande. Y también en los grupos yo he visto a alguna gente que estaban un poco preocupados por la situación. Que los exchanges no aceptan las monedas. Que no hay forma ahorita de vender las monedas. Créeme que... Ahorita lo viste en el Bitcoin, por ejemplo. El Bitcoin, cuando yo vi el Bitcoin subió a 8 mil dólares. Yo pensé, ah, ya, 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 ya llegó al tope. Vendí mis Bitcoins en 8 mil. Él pensaba, bueno, va a caer otra vez, en 7 mil los vuelvo a comprar. ¿A dónde está el Bitcoin hoy? Más de 12 mil. Más de 12 mil. Yo lo vendía a 8 mil. Imagínate. Ha subido 50%. Imagínate, si hubiera, por ejemplo, un desierto. Hubiera vendido mis Bitcoins por 100 mil dólares. El día de hoy. Yo los vendía hace, creo que, 6 días. El día de hoy, estos 100 mil serían 150 mil. ¡50 mil! 50 mil dólares. Tenemos por esperar 6 días. Ahora entiendes por qué estoy totalmente despreocupado. Porque las bolsas no aceptan Platincoin. Bueno, y yo sé que mucha gente tiene créditos, que mucha gente tiene gastos. Pero imagínate, si tú hubieras invertido tu dinero en un departamento, en un terenito. Tampoco lo podrías vender así. Oye, voy a vender una parte de mi terreno. O voy a vender un cuarto de mi departamento que compré. No se puede. ¿Sí? Entonces, velo en el lado positivo. Aquí la empresa nos está protegiendo de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestras equivocaciones. Y créeme, créeme, créeme. Llega el día. Llega el día cuando tú dices, ¡Qué bueno! Gracias a Dios que no pude vender mis monedas a 33 dólares. Porque me valen mil. Apuesto lo que sea. ¿Ok? Muchas gracias. Y si tienes dinero, si tienes una urgencia, entra en el reto. En el reto te muestro como cada día puedes ganar dinero. Cada día, cada día. Yo hago webinarios. Webinarios. Lunes, miércoles, sábado. Pero constantemente puedes ver la grabación del webinario. Las 24 horas. 24 horas. Puedes verlo. Invita a toda la gente a los webinarios. Ahí comparto toda la visión de Platincoin. Mucho. Este webinario está compartiendo mucho. La gente entra y compra, ni compra, ni compra, ni compra. Lo único que tienes que hacer es invita a gente a los webinarios. ¿Cómo lo haces? Eso explico en el reto. Cada día. Sin hablar con familiares, sin hablar con amigos. Si quieres puedes hacerlo. Pero yo explico eso. Entra en el reto. Ponme un comentario aquí si quieres entrar al reto. Y te digo cómo. ¿Ok? Muchas gracias. Y está pasando algo grande. Muy pronto te das cuenta. Ok. Hasta luego.